Yo conduciré Te están dando, güicho Uy, no mames, le pegué en la cara, güey, pura cagada, güey Contrato cumplido, información de reconocimiento asegurada Uy, de pura cagada, güey, le pegué en la cara con él, ahí viene Marqué un objetivo Con el pinche sniper, güey Ahí está, míralo Otro, le pegué otra vez, a su madre Acá tengo gente Marqué un objetivo Muerto Equipo eliminado Vienen solitos esos vatos, güey Enemigo entrando en el área Hostil Se vino a vengar Ahí está, güey, me está apuntando Esto me gusta más Acá abajo de mí Colocando explosivos Otra vez Otra vez